... Nos informamos en la televisión pública cómo le va, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Desde el martes de la próxima semana aumentará la tarifa del subterráneo en la capital federal, el pasaje pasará a costar de 2,50 pesos a 3,50 pesos y habrá una tarifa social de 2,50 pesos. El incremento dispuesto por subterráneos de Buenos Aires surge tras la habilitación que el juez en lo contencioso administrativo Pablo Mántaras dio el viernes pasado. El magistrado había frenado en marzo pasado la intención del gobierno porteño de incrementar la tarifa al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por el diputado Alejandro Bodart. Tras el anuncio de Svase, el legislador adelantó que mañana presentará una apelación al fallo de Mántaras, ya que consideró que hay que dejar el boleto a 2,50 pesos y reducir los 980 millones de pesos de subsidios. La tarifa social será para beneficiarios de planes sociales administrados por el gobierno porteño, regirá también para los excombatientes de Malvinas y a todos aquellos grupos identificados por normas vigentes de la Ciudad de Buenos Aires con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social. Información a toda hora en la televisión pública, nos reencontramos en cualquier momento. Seguimos ahora con 678. ¡Hasta luego!